Bienvenidos a Fútbol Total. Adivina el club de fútbol que está oculto. ¿Tienes 40 preguntas más el bonus? Pon en los comentarios cuántas acertaste y suscríbete para más. ¡Empecemos! Siguiente desafío. Siguiente desafío. ¡Excelente! ¡Muy bien! Siguiente desafío. Lo estás haciendo muy bien. La respuesta correcta es... Pregunta número 10. Este lo debes saber. ¡Excelente! ¡Excelente! Siguiente desafío. Siguiente desafío. Siguiente desafío. Estás en lo cierto. Siguiente desafío. La respuesta es... Este será sencillo. Muy obvio, ¿verdad? ¿Lo sabes? Muy bien. Estás en lo cierto. Muy bien. Y la respuesta es... Este será sencillo. Y la respuesta es... Muy bien. Siguiente desafío. ¡Excelente! ¡Excelente! Pregunta bonus. ¿Lo sabes? Ponlo en los comentarios y suscríbete para apoyarnos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!